Buenos días, esta es la palabra en voz. Les habla Paco Arrondo, sacerdote del Arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. El relato que meditamos hoy es del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Dice así, Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque les enseñaba y les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a casa a Cafarnaún y Jesús les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más importante. Entonces Jesús, sentándose, llamó a los doce y les dijo, El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo, El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, notarán que el relato tiene tres momentos sencillos. El primero, en el camino, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que le matarán y resucitará. Y los discípulos guardan silencio. El segundo, ya en casa, en Cafarnaúm, cuando Jesús pregunta a sus discípulos qué habían hablado en el camino. Le confiesan que hablaron sobre quién era el más importante entre ellos. Jesús, entonces, les explica qué es la verdad de la vida según Dios Padre. Y el tercero, cuando Jesús pone en medio de todos a un niño, le abraza y añade que lo importante sí que es acoger a un niño en su nombre, pues acogen a Dios mismo y al Padre. Fíjate que en el primer momento impresiona cómo Jesús nos habla de lo que siente, de cómo se vive a sí mismo, cómo ve su futuro, lo que prevé que le puede pasar, incluyendo el sufrimiento y el drama. Los discípulos callan, no pueden con estos sentimientos de Jesús. Cuando Jesús ha comunicado algo tan esencial, vivirse enviado del Padre para amarnos y servirnos, y ser condenado a morir, nosotros no sabemos responderle, ni acompañarle, y hablamos de nosotros mismos, de nuestras pretensiones de sobresalir y mandar. Pero aún fíjate más, impresiona entonces que los discípulos se pongan a rivalizar entre ellos, a compararse, y trencen una discusión sobre quién de ellos es el más importante o el que tendrá más autoridad y poder. Jesús, como el mejor maestro, lo resuelve. Les reúne en torno a sí, se sienta como signo de autoridad y les instruye sobre la verdad de ser discípulos suyos. Ahora Jesús es el centro y explica claramente qué significa querer ser el primero en el reino de Dios. Porque es legítimo que quieras destacarte en el reino, pero si quieres ser el primero, debes hacerte el último de todos, el servidor de todos. Jesús ha puesto al descubierto una clave inolvidable de su vida y de su mensaje, cómo manejar lo primero y lo último. Jesús sigue formando a sus discípulos, también lo hace con nosotros con mucha paciencia. Y nota que la mentalidad de los discípulos no cambia y no se hace acogedora de la novedad del reino de Dios, amar y servir hasta el extremo. Y entonces da otro paso pedagógico para enseñarles. Colocan el centro de ellos a un niño, que significa un ser sin importancia. En Israel las niñas hasta los 12 años y los niños hasta los 13 solo son niños en crecimiento, seres sin otra importancia. Jesús se quita del centro y coloca a un niño en el centro. Un sin importancia entre los adultos que ya habían discutido acerca de quién era el más importante. Esta es otra clave del Evangelio y de la vida de Jesús. La manera de manejar ser importante o sin importancia. El gesto llega al máximo cuando Jesús abraza a ese niño sin importancia. Un abrazo con amor, acogida, atención, respeto, valoración única que le da importancia e inclusión. ¿Este gesto habrá impactado más en los esquemas mentales de los discípulos? Porque niños habrá siempre entre nosotros. Y recibir así a uno en nombre de Jesús es recibirle a él mismo. Esto es tan novedoso que hemos de comprenderlo cuanto antes sin demora, porque además es la puerta para recibir al Padre. Jesús añadió, y el que recibiendo a este pequeño me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Roguemos a Dios que como discípulos comprendamos hoy cuanto antes que somos sus enviados para hacer como Jesús, sencillamente amar y dar la vida que el Padre nos regaló para regalarla. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.